¡Que coña! ¡Que coña! ¡Que coña! ¡Que coña! ¡Que potraza! ¿Pero por qué siempre me tengo que comer las bonitas plantas asquerosas? ¡Que me gusta! ¡Que pasa a ver Tardos! Soy Brody y yo Aria Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker Hoy tenemos el quinto reto de Super Mario Maker Y vamos a empezar sin dilación Sin que te necesite comer yo el pimiento, ¿verdad Tardia? No cuela, ¿no? Vale, para los que no lo hayáis visto El cuarto reto Si yo perdía el capítulo anterior Hoy me tocaba comer algo que no me gustase Odio profundamente el pimiento Y además Mirar como me quiere Que me trae dos y me dice Elige tu sentencia Elige tu sentencia Y además lo tiene que comer así A bocaos Pero le voy a dejar que se coma medio No por piedad ni nada Sino porque el resto quiero guardarlo para hacerme fajitas Y ahora tengo un ligero problema ¿Que problema tienes? El rojo a mi parecer es más grande que el verde Nada, pero yo creo que es Pero si me como el verde puede malinterpretarse mucho Lo que tú quieras, Brody, vas a tener que comértelo así a bocaos Piensa que este es más largo y este es más gordo Y ya está Vale, prefiero largo a gordo Supongo que dolerá menos Dios, como huele Y eso que lo han lavado Es que miradme con esto Miradme con esto Es que más a largar no lo he podido coger Me va a dar un ticaria coger esta mierda, eh Venga, no te quejes Todo se apuelva Ticaria tengo yo ahora mismo Deben todos saber que Es que encima con las pepitas y todo, ¿sabes? Me he muerto yo ni agua No, a mi el otro día con la guindilla no me trajiste agua Joder, estoy llorando Y ni pica ni nada, ¿sabes? Venga, que lo que no te mata te hace más fuerte Venga, que lo que no te mata te hace más fuerte Venga, que lo que no te mata te hace más fuerte Me va a envenenar esto Las lágrimas, ¿vale? Las lágrimas Esto es épico Nunca lo he visto comer un pimiento crudo así Joder, que asco Amigo, pobrecito Venga, que me estás dando mucha pena Seguramente mis amigos en el grupo de WhatsApp Vayan a ponerme a mi mordiendo el pimiento Lo estoy viendo ya Ahora que Brody ha cumplido su castigo Por no ser capaz de pasarse el reto de la semana pasada Vamos a ver que reto ponemos en esta Joder Joder A ver, esta semana lo que vamos a proponer es lo siguiente Aria me ha hecho un nivel Joder, que asco En fin Aria me ha propuesto un nivel Vale, entonces Si yo lo supero en X intentos o menos Ella Ella, la semana que viene Tendrá que tomarse No una cucharita Una cucharada De canela En polvo Así Am Y si no Yo Propon Número de retos O sea, número de intentos Diez intentos O sea, diez intentos o menos Me lo supero el nivel Me lo como yo la cucharada de canela Y si no te la comes tú Vale, no hace falta que esté colmada Vale Vale, o sea, con que esté cubierta toda la superficie es suficiente Vale Vale, no hace falta que haya montañita Vale O sea, no hay que... Vale, vale No vamos a ir a saco Vale Vale, ¿cómo se llama tu nivel? Pues la verdad es que ahora mismo no me acuerdo Vamos a la mina retro Verde me dice que tengo la lengua de... La tiene verde Parece que es la lengua de Hulk Aaaaah 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 Me cago en la leche No, 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 no Ya empieza el pudeo Espera Si hago esto Mejor Muy bien Vale Pero es una posibilidad que no se me había ocurrido a mi Vale, 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 vale Uh No me gustan esos misiles Uh Ah, mira Somos todo inkling No Cabrones Oye, pues... Te la estás pasando bastante bien Eh... Recordemos que... Este es la primer... ¿Es el primer intento? Si, el primer intento Va a tocar comer canela Si Me parece a mi No, no Ah, mira, pues... De momento, un intento No me ha hecho daño Uuuh Uuuh Uuh Me cago en la leche Awakening Jajajaja uuh Fuuuh Hehehehe Peeeee Pero.... Pero ..... ...Tú es normal esto Tú es normal esto Yo...no Super normal erk Agh Segundo intento Y ahora cuando venga, ahora si me subo Está ahí todo... ¡No! ¡Qué coña! ¡Qué coña! ¿Pero por qué siempre me tengo que comer las puñeteras plantas asquerosas? Porque están puestas a puesta para eso Básicamente ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué pena! ¿Por qué? Porque te hubiera gustado el que salía de ahí ¡Ah! Vale, vale ¡Toma! ¡Bien! ¡Nos vemos grandes! Vale, entiendo que hay que petar con las bombas lo de la derecha ¡Me cago en la leche! ¡Venga, racion y cadena! ¿Solo eso? Vale, vale ¡Uf! Y ahora como... ¡Venga, cállate! ¡Buah! Vale, lo está haciendo como un champion, vamos ¡Me cago en...! ¡No! 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 ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡No! ¡Como un champion! ¡Pita ya! ¡Joder! ¡Lo tenía ya! ¡Joder! ¡Vale! ¡Me cago en la leche! ¡Vale! ¡Y ahí no sirve para nada! ¡Para nada! Buñetero Bowser en las narices, eh ¡Me cago en la leche! Cinco, ¿no? Ahí estamos ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 Ahora sin saber que había en ese champiñón misterioso O salirme, ya está Ah, mira No sabía yo de esa posibilidad ¿Por qué me suicido? ¿Por qué me suicido? ¡Por Dios! ¡Y me voy a Dios! ¡Eh! ¡Soy Donkey Kong! ¡Sí! Donkey Kong es tu amo Mi señor Venga, caete Es que lo temo Vale Aquí está lo bueno Venga Venga Pasa bola de fuego asquerosa Bien Venga, nos metemos ¡Nos metemos! Que te dé por saco, Bowser Que te dé por saco, yo me voy ¡Superado! ¡Te va a comer canela! Dicen que es horrible Pues vas a escupir canela Pondré todo esto forrado de plástico o algo Porque vas a escupir canela Voy a publicar el nivel Este nivel lo encontraréis Mañana martes Esto os hago grabando el lunes Y guau Guau ¿Te ha gustado? No El pimiento asqueroso El nivel sí Vale, aquí tenéis el código No obstante lo vamos a encontrar en la caja de comentarios El puesto Siempre lo ponemos Y nada Esperamos que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a me gusta Suscríbete Comenta y esas cosas Que es gratis Y me se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! No comáis pimiento